El mercado inmobiliario comercial sufre un fuerte golpe por el aumento en las ejecuciones hipotecarias. Los altos tipos de interés impiden a los propietarios pagar sus hipotecas. Durante la pandemia, las ejecuciones hipotecarias comerciales disminuyeron, pero en los últimos 12 meses han aumentado constantemente las de bienes raíces comerciales. Pero no hay que olvidar que una ejecución hipotecaria no solo significa que un propietario se está quedando sin dinero. También significa que el banco no cobra. Los bancos tienen que dar por perdidos estos préstamos dudosos, lo que aumenta la presión sobre el sector bancario en un momento en el que éste ya estaba en dificultades. Así que permítanme desglosar esto hablando de tres cosas. Lo que está pasando en el sector bancario, especialmente para los bancos que prestan dinero a los propietarios de bienes raíces comerciales. Número dos, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario comercial? Y número tres, ¿qué significa esto en términos de oportunidades? Empecemos por el sector bancario. Ahora ya hemos cubierto esto en informes de mercado. Pero los bancos prestan mucho dinero al 3%, 3%, 5%, 4% en 2022. 2021. Ahora el valor de esos préstamos ha caído desde entonces porque un banco que tiene un préstamo, si te presto dinero por 10 millones de dólares al 3%, pero ahora las tasas de interés hoy son del 7%, el valor de ese préstamo que te presté originalmente es menor porque nadie va a comprar este préstamo, este préstamo de 10 mil millones de dólares de mí porque solo estás pagando el 3% frente al mercado, es 7 u 8%. Así que el valor de estos préstamos ha caído sobre el papel en los balances de los bancos. El valor de estos préstamos han caído. Ahora eso no es un problema hasta que se convierte en un problema. Piénsalo de esta manera. Compras una casa que vale 500.0 dólares, pero luego descubres que la casa vale 300.0 dólares. No es un problema a menos que se convierta en un problema. Es decir, que no puedas hacer frente a los pagos. Es entonces cuando se convierte en un problema. Porque si te ves obligado a vender esta casa, bueno, ahora estás bajo el agua. Suponiendo que usted tiene una hipoteca por valor de 400 mil dólares, 350 mil dólares. Si usted tiene una hipoteca por valor de más de lo que el préstamo es ahora, usted está bajo el agua y que tendría que traer más dinero a la mesa o que se ejecuten. Esa es la situación a la que se enfrentan muchos bancos que están bajo el agua en estos préstamos porque los tipos de interés son mucho más altos. Así que el valor de los préstamos han caído, pero no es un problema a menos que los bancos se ven obligados a liquidar estos préstamos. Ahora, ¿por qué un banco se vería obligado a liquidar solo? Bueno, lo que ocurre si la gente empieza a sacar el dinero del banco o si el banco empieza a tener problemas financieros y tienen que vender algunos de sus activos para cubrir otras pérdidas. Pero la situación se vuelve un poco más complicada para los bancos que han estado prestando dinero a los propietarios de bienes raíces comerciales, porque ahora tenemos algunas propiedades comerciales, algunos edificios de oficinas que han perdido mucho valor. Hemos visto caer los inmuebles de oficinas. Así que ahora si un banco posee un préstamo que ahora está bajo el agua, pero no solo eso, el valor de la propiedad está bajo el agua, pero que causa problemas como este. Usted compra una casa por 500 mil dólares. Tienes una hipoteca de 450 mil dólares sobre ella, pero ahora la casa solo vale 300 mil dólares y ya no puedes hacer frente a los pagos. Ahora tienes que salir de esta casa. Es entonces cuando usted comienza a darse cuenta del valor del activo bajo el agua. Bueno, con estos bancos que han prestado dinero a los propietarios de bienes raíces comerciales, que ahora están sentados bajo el agua, en los préstamos que también están en propiedades bajo el agua, que es donde empieza a plantear un problema. Y esto es algo que realmente no hemos visto jugar todavía, pero es algo que usted quiere mantener su ojo en, porque incluso el presidente del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha salido y ha dicho que espera ver más quiebras bancarias debido a lo que está sucediendo en el sector bancario debido a la caída del mercado inmobiliario comercial. Ahora, de nuevo, si quieres estar al día sobre lo que está sucediendo en las noticias financieras cuando sucede de esta manera, esta es la razón por la que creé Market Briefs. Marketplace es un boletín gratuito que mi equipo de Briefs Media publica todos los días, de lunes a viernes y los domingos. Es un boletín gratuito. Puedes leerlo en menos de cinco minutos cada mañana y te prometo que te va a encantar. Y si no te encanta, bueno, puedes darte de baja en cualquier momento porque es gratis. Así que, si quieres unirte a Market Briefs, tengo el enlace para ti abajo en la descripción donde vas a Briefs que cuestan menos mercado. Eso es Briefs. Eso es código barra de mercado. Esto nos lleva al problema subyacente, que es lo que está pasando en el mercado inmobiliario, más particularmente en el mercado inmobiliario comercial. El primer desencadenante real es la enorme deuda en el mercado inmobiliario comercial, que ronda los 1,5 billones de dólares. Se espera una disminución en 2024 y aún más en 2025. Esto es relevante porque los préstamos comerciales difieren de los residenciales, ya que las hipotecas son a tres décadas. Si usted va y compra un edificio de oficinas, se obtiene un préstamo de tres años o un préstamo de cinco años, tal vez un préstamo de siete años. Así que estas son hipotecas de reajuste a corto plazo, préstamos de reajuste a corto plazo. Y ahora, después de que todo el mundo hizo una refinanciación en efectivo o tomó un préstamo en 2020 y 2021, algunos de estos préstamos están empezando a vencer en 2024 y más préstamos van a empezar a hacer en 2025. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las tasas de interés son mucho más altas hoy de lo que eran antes. Y la razón por la que esto es significativo es porque las propiedades de oficinas y bienes raíces comerciales se valoran en base a la cantidad de dinero que una propiedad va a hacer. He aquí un ejemplo. Supongamos que este edificio de aquí hace 500 mil dólares al año de beneficio y eso es después de pagar todos los gastos excepto una hipoteca. Si algún inversionista de bienes raíces está interesado, este sería su ingreso neto de operación. Vamos a suponer que la propiedad está a la venta por un 5% de retorno de su dinero si la compró en efectivo. Estamos asumiendo que no hay deuda en este momento, ya que los inversores inmobiliarios valoran las propiedades según la tasa CAP. En este video no explicaré ese proceso, solo comprendan que así funciona. Si tomas los 500 mil dólares y los divides por el 5%, obtienes que el valor de este edificio es de 10 millones dólares. Para comprarlo, necesitarás efectivo. Supongamos que das un pago inicial del 30% y financias el otro 70%. Entonces, obtendrás un préstamo de 7 millones para comprar este edificio de 10 millones. Este edificio vale 10 millones dólares porque en general es de 500 mil dólares, la ganancia previa a la deuda. Ahora, si pides una hipoteca de 7 millones dólares a una tasa de interés del 3.5%, suponiendo que sean los tipos hipotecarios actuales. Eso significa que al año vas a estar pagando alrededor de 350 mil dólares en costos de deuda, lo que te deja con 150 mil dólares en efectivo después de pagar tu hipoteca. Ahora, no voy a entrar en lo que esto es un buen negocio o no, pero esto es lo que un inversor diría. Ahora, tú decidirías si es un buen trato o no si quieres seguir adelante con ello. El problema es que si avanzamos hoy, tomamos la misma propiedad. Está haciendo 500.0 dólares al año. Ahora, si hacemos el mismo análisis del 5%, usted diría, está bien, este edificio debe vender por 10 millones de dólares, un tope del 5%. Pero ahora vas a tener que salir y obtener una hipoteca del 7%. Así que ahora, si usted consigue una hipoteca del 7% en la misma propiedad, eso significa que cada año vas a tener que pagar alrededor de 552 mil dólares al año solo en gastos de hipoteca. El problema con eso es que solo estás ganando 500 mil dólares al año. Así que si usted paga 552 mil dólares al año en deuda, eso significa que usted está en una pérdida de 52 mil dólares al año. Lo que significa que si usted quiere comprar esta propiedad, ya sea que usted tiene que encontrar una manera de conseguir una tasa hipotecaria más baja, que es un poco difícil en un entorno donde las tasas de interés son mucho más altos, o vas a tener que conseguir un precio más bajo en esta propiedad, vas a tener que ofrecer un mayor porcentaje de retorno en lugar de un 5 cap, tal vez un 7 cap y 8 cap. Lo que significa que el valor de esta propiedad tiene que bajar para que sea un negocio lucrativo para un inversor. Por eso las valoraciones de estas propiedades han bajado. Los inversores no pueden obtener ganancias con estos altos intereses. Además, si el valor de las propiedades disminuye, los propietarios tienen dificultades para obtener una nueva hipoteca, pues deben refinanciar al vencimiento. De esa manera pueden seguir siendo dueños de esta propiedad. Porque si el prestamista no está dispuesto a prestarte el dinero, bueno, ahora estás en problemas. Pero eso es solo la primera parte del problema. La segunda parte del problema es que las propiedades están ganando menos dinero, especialmente si están en el mercado de oficinas. Porque muchos edificios de oficinas están vacíos al 25%, vacíos al 40% en algunos casos, vacíos al 50%. Porque si un edificio está vacío, significa que no estás ganando dinero. Significa que estás ganando menos dinero que antes porque no estás cobrando. Pero tus gastos no han desaparecido. De hecho, los gastos han aumentado en muchos casos. Los impuestos sobre la propiedad han subido. Han subido los seguros. Los gastos de mantenimiento han aumentado. Los gastos de gestión han aumentado. Así que los costes de explotación del edificio han aumentado, pero estás ganando menos dinero. Las valoraciones de las oficinas han estado cayendo, lo cual ha llevado a una disminución en los ingresos. Además, los costes están a punto de aumentar debido al aumento en los costes de la deuda. Por esta razón, muchos propietarios están optando por devolver las llaves al banco en lugar de ejecutar la hipoteca y no tener que lidiar con esta propiedad nunca más. Nunca vamos a ser capaces de hacer dinero en ella nunca más. Así que es su problema. Y es la misma razón por la que las ejecuciones hipotecarias de propiedades comerciales han ido en aumento en los últimos 12 meses. Y esto nos lleva a la parte número 3, que es dónde está la oportunidad ahora. Cada vez que ves que hay dolor en un sector, se crea una oportunidad. Cuando se produjo la caída del mercado de valores en 2020, se creó la oportunidad para que los inversores entraran y compraran acciones a un precio con descuento. Cuando se produjo la gran recesión de 2008, se produjo la crisis financiera. Creó una oportunidad para que los inversores inmuebles compraran acciones o bienes inmuebles a un precio con descuento. Lo que estamos empezando a ver es que algunos precios de bienes raíces comerciales han caído, especialmente en el mercado de oficinas. No tanto en el mercado de apartamentos, pero sí mucho más en el de oficinas. Esto crea una oportunidad para los inversores inteligentes para comprar potencialmente esta propiedad, ya sea para sí mismos o para renovar, y potencialmente convertir en residencial y convertir en otra cosa, o para encontrar alguna otra oportunidad con esta propiedad. Pero si usted está diciendo, bueno, solo hay que poner no tengo millones de dólares para salir y comprar una propiedad de oficinas, bueno, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, también puede crear oportunidades. Si usted tiene un negocio para salir y alquilar una oficina y ser mucho más agresivo con su contrato de arrendamiento. Por ejemplo, te habrás dado cuenta de que nuestro estudio parece un poco diferente ahora, y eso es porque lo es. En realidad estamos en transición de oficinas en este momento, y acabamos de alquilar una oficina más grande y bonita en el centro de Detroit. Y debido a los cambios en el mercado de oficinas, hemos podido ser un poco más agresivos con nuestras negociaciones. Ahora, Detroit ha sido un poco diferente que el mercado de oficinas ha sido en realidad un poco más resistente en el centro de Detroit que muchas otras partes del país. Pero aún así nos dio la oportunidad de ser un poco más agresivos con nuestras negociaciones. Así que la pregunta es, ¿cómo se pueden encontrar oportunidades en este tipo de recesiones? Ahora bien, entiendo que en las oficinas comerciales los mercados inmobiliarios son un poco más especializados porque no todo el mundo necesita una oficina y se necesita más dinero para salir y empezar a invertir en espacios de oficinas. Pero lo que hay que pensar es cómo encontrar oportunidades cuando se ven este tipo de caídas. Porque hemos visto que ocurre una y otra vez que cuando hay dolor en cualquier clase de activos se crea una oportunidad para los inversores. Pueden mirar más allá de la emoción y encontrar la oportunidad. Y eso es lo que quieres ser capaz de hacer, es mirar más allá de la emoción y ver. Puedes encontrar una oportunidad en algún sitio. Tal vez eso signifique invertir en empresas que invierten en inmuebles de oficinas. Tal vez eso significa invertir en acciones que están buscando oportunidades aquí. Tal vez eso significa salir y hacerlo tú mismo. Pero hay que entender que cuando hay dolor económico se crean oportunidades para los expertos en finanzas, siempre y cuando estén dispuestos a mirar más allá de la emoción. Este es un gráfico del Banco de la Reserva Federal que muestra las tasas de propiedad de vivienda en Estados Unidos. Y aunque hoy en día la propiedad de la vivienda no está en el pico de 2004, tampoco estamos cerca de los mínimos. Así que estamos como en la media histórica. Ahora, por supuesto, los bienes raíces es un juego muy local.